La voz. Te quiero, más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada, ya no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego, necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida. Es una locura decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultar tu evidencia. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me muero de besos. Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos. Les haces falta a mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Es una locura decir que no te quiero. Evitar las apariencias, ocultar tu evidencia. ¿Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo, ya no más mentiras y me muero de besos. Yo te quiero más que a todo, necesito de tus besos. Les haces falta a mis días, más sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí.